¿Qué tal amigos y suscriptores del canal? Vamos a compartir con ustedes un tema argentino titulado La nochera, es una samba Ahora que estás ausente mi canto en la noche te llega Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra Y tu presencia en la villa dorada de luna se aleja Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Hojada de luz en mi guitarra no llenar Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas Y a la segunda Quisiera volver a verte mirarme en tus ojos Quisiera robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera Robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera Cuando estás en tus ojos Cuando estás en paz te canta en la noche solo la recuerda Mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia Mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia Hojada de luz en mi guitarra no llenar Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas Mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia Mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia Mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia Mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia Mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia Gracias.